Canos, durante el día de hoy se avecina una gran tormenta en varias regiones del país. Al menos tres estados se verán severamente afectados, Chiapas, Oaxaca y Tabasco con lluvias intensas. Les invito a suscribirse al canal para mantenerse bien informados sobre esta situación climatológica. Existe la posibilidad de inundaciones y deslaves en las zonas afectadas de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional. Ayer se registraron lluvias severas en Chiapas y abundantes en Quintana Roo y Ciudad de México, hoy se intensificarán en el sureste. Además, se reportaron fuertes vientos que provocaron apagones y daños materiales en una zona del centro del país. Así que alista tu taza de café y ponte cómodo, porque a continuación te daremos todos los detalles de este panorama meteorológico. Este domingo 22 de septiembre, México se prepara para una jornada con condiciones meteorológicas significativas que podrían afectar diversas regiones del país. Hoy tenemos cinco sistemas activos, siendo el frente frío número tres el principal, el cual se encuentra acercándose a los estados del norte y tendrá un papel importante en las condiciones climáticas del día. A diferencia de ayer, hoy contamos con un nuevo sistema activo que influirá en el clima, un frente frío que se aproxima al norte de México. Este cambio trae consigo una serie de fenómenos que contrastan con las lluvias intensas que se presentaron en el sureste mexicano el día de ayer. Los estados más afectados serán Chiapas, Oaxaca y Tabasco, donde se esperan las condiciones más severas debido a las lluvias intensas que podrían presentarse. Se prevén lluvias muy fuertes en Oaxaca, Chiapas y Tabasco, mientras que en estados como Coahuila, Guerrero, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo también se esperan precipitaciones considerables. En Chiapas, localidades como Tonalá, Cintalapa de Figueroa y Tapachula podrían experimentar lluvias abundantes que causen anegamientos. En Oaxaca, lugares como Rancho Sansón y San Antonio Nuevo Paraíso también se verán afectados por precipitaciones significativas. Más adelante en el video, detallaremos otras localidades que podrían verse impactadas por las lluvias en este día. Se anticipan vientos fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, con la posibilidad de torbellinos en Chihuahua y Coahuila, así como tolvaneras en varios estados del norte y costas de Oaxaca. Las rachas de viento más extremas se esperan en Chihuahua y Coahuila, donde podrían alcanzar velocidades de hasta 60 kilómetros por hora y generar torbellinos. En cuanto a temperaturas, se esperan máximas de hasta 45 centígrados en Baja California y Sonora, y de hasta 40 centígrados en otros estados del noroeste y sureste del país. Las temperaturas más elevadas se registrarán en localidades como Navojoa y Ciudad Obregón en Sonora, y Mexicali en Baja California, superando los 40 centígrados. Esta noche se registraron fuertes tormentas con vientos intensos, granizo y lluvias en la zona de Iscali, Carranza y Walmart en Toluca, Estado de México. Saddam reportó que los transformadores explotaron uno tras otro, dejando sin electricidad a gran parte de la zona. Adrián Camacho compartió un video de la intensa tormenta en la terminal de Toluca. Por otro lado, en Acapulco, Guerrero, Medardo Guerrero, informó sobre rachas de viento intensas. Continuemos compartiendo información y videos a través de nuestro grupo de Telegram, para mantenernos actualizados sobre las condiciones meteorológicas. A continuación, les presentamos el pronóstico detallado para las ocho regiones, ordenadas por severidad de riesgo. Para el sur del país, cielo nublado la mayor parte del día. Durante la mañana, bancos de niebla y ambiente fresco en zonas altas. Durante la tarde, ambiente cálido con lluvias puntuales intensas en Chiapas y Oaxaca, así como muy fuertes en Guerrero, todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, mismas que podrían reducir la visibilidad, ocasionar deslaves y encharcamientos e incrementar los niveles de ríos y arroyos. Viento de dirección variable de 10 a 20 kilómetros por hora en la región, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y tolvaneras en Oaxaca. En el Golfo de México, cielo medio nublado ha nublado durante el día. Durante la mañana, ambiente templado y bancos de niebla en zonas serranas. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Lluvias puntuales intensas en Tabasco, muy fuertes en Veracruz y fuertes en Tamaulipas, todas con posibles descargas eléctricas y caída de granizo, mismas que podrían reducir la visibilidad, ocasionar deslaves y encharcamientos e incrementar los niveles de ríos y arroyos. Viento del este y noreste de 10 a 25 kilómetros por hora en la región, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y tolvaneras en Tamaulipas. En la península de Yucatán, cielo nublado la mayor parte del día. Ambiente templado por la mañana y muy caluroso por la tarde. Lluvias puntuales muy fuertes con descargas eléctricas en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, las cuales podrían generar encharcamientos e inundaciones. Viento del este y noreste de 15 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en zonas de tormenta. Para el Pacífico Central, durante la mañana, ambiente fresco con bancos de niebla en zonas serranas. Durante la tarde, ambiente cálido y caluroso en zonas costeras. Cielo nublado con lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Mismas que podrían reducir la visibilidad, ocasionar deslaves y encharcamientos e incrementar los niveles de ríos y arroyos. Viento de componente oeste de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora en zonas de tormenta. Para el norte de México, por la mañana, cielo parcialmente nublado, ambiente fresco en la región y frío en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Cielo nublado con lluvias puntuales muy fuertes en Coahuila y fuertes en Chihuahua, Nuevo León, San Luis Potosí y Durango, mismas que podrían reducir la visibilidad, ocasionar deslaves y encharcamientos e incrementar los niveles de ríos y arroyos. Chubascos en Zacatecas y Aguascalientes. Todas las lluvias con posibles descargas eléctricas y posible caída de granizo. Viento de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora en la región, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles torbellinos en Chihuahua y Coahuila, así como posibles tolvaneras en el resto de la región. Para la península de Baja California, por la mañana, bancos de niebla en zonas costeras. Ambiente fresco y frío en zonas serranas. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Cielo medio nublado y sin lluvia en la península. Viento del noroeste de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 kilómetros por hora en la región. En el Pacífico Norte, por la mañana, ambiente fresco con bancos de niebla en zonas serranas. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Cielo nublado con chubascos acompañados con descargas eléctricas en Sinaloa y sin lluvia en Sonora. Viento de componente oeste de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 kilómetros por hora en zonas costeras de la región. Para el Valle de México, por la mañana, cielo medio nublado a nublado. Ambiente fresco atemplado con bancos de niebla en zonas altas de la región. Durante la tarde, ambiente templado a cálido. Cielo nublado con lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México y lluvias puntuales fuertes en el Estado de México. Estas últimas podrían reducir la visibilidad, ocasionar deslaves y encharcamientos. Todas las lluvias con posibles descargas eléctricas y caída de granizo. Viento de componente norte de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 kilómetros por hora en zonas de tormenta. En el centro del país, por la mañana, cielo parcialmente nublado. Ambiente fresco y frío en zonas serranas de Hidalgo, Tlaxcala y Puebla. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Cielo nublado con lluvias puntuales fuertes en Puebla y Morelos, con posibles descargas eléctricas y caída de granizo, además que podrían reducir la visibilidad, ocasionar deslaves y encharcamientos e incrementar los niveles de ríos y arroyos. Chubascos en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala. Viento del noreste de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 kilómetros por hora.